Otra de las novedades que tiene iOS 8, en este caso utilizando un iPhone 6, es la posibilidad de seleccionar un grupo de fotografías e incluirlas en favoritos. De tal manera que va a crear un álbum denominado favoritos y ahí tendremos esa colección de 8, 10, 20 fotos que nos van a gustar. Veamos cómo se haría esto. Iríamos a fotos, todas las fotos, seleccionamos una y fijaos aparece un corazoncito abajo, pulsamos en el corazón y ya está incluida dentro del álbum favoritos. Fijámonos ahora cómo por ejemplo tenemos ya creado el álbum denominado favoritos y ahora mismo tenemos una foto que es la que nos ha incluido. Veamos cómo podemos hacer varias más, incluir varias más. Ahí la tenemos, ahí la tenemos, fijaos que es sencillo y de esta forma tan rápida podemos ir moviendo por todas las fotos que tenemos en nuestro teléfono e irás incluyendo en esa galería denominada favoritos. ¡Gracias!